Ahí tomá, yo voy a Minutubu. Voy a... Voy a hablar de la sociedad de Yuziela y ahora me ayudó a mi hermano. Ahí... Homero un poquito de vida ocurre. Acá me, homero, se la me ha. Ahí terminé ahora, carcafans. Y avui ya. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo